Claro Nicaragua pone a disposición de las y los nicaragüenses el servicio de facturas ecológicas, una iniciativa ecoamigable que además de reducir el impacto del papel en el medio ambiente, brinda al cliente más agilidad y facilidad al momento de efectuar sus pagos de sus servicios. Al activar las facturas ecológicas, los usuarios estarán siendo parte de la campaña Por un mundo más claro, salva lo bonito, en la que se promueven acciones de sensibilización y una cultura sustentable con el medio ambiente. Parte de los beneficios de esta novedosa iniciativa son mayor control de facturación en cualquiera de los servicios móviles o fijos, almacenamiento y consulta por medio de las herramientas digitales que la empresa tiene disponibles para sus clientes, reducción de papelería en el hogar y facilidad al efectuar los pagos. En claro creemos que cada ser humano puede impactar positivamente en nuestro ecosistema, adquiriendo una cultura sustentable. Para ello, invitamos a nuestros clientes a solicitar la factura ecológica, la que es más ágil, más cómoda, pero lo más importante, contribuye a buenas prácticas en beneficio de la naturaleza y de esta manera aportamos a salvar lo bonito. Claro que sí. La factura ecológica llega al cliente por medio de correo electrónico en la aplicación MiClaro y para solicitarla, los usuarios deben registrarse en la página oficial de Claro www.claro.com.ni y llenar el formulario con su nombre, teléfono, número de identificación, de contrato y su correo electrónico. También pueden solicitar el servicio al visitar el centro de atención al cliente más cercano. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.